bueno posiblemente el futchampion que necesitamos hacer un mejor rango para conseguir la recompensa más buena para conseguir esos jugadores que han salido que son brutales os voy a dejar un vídeo en el cual me han salido un par de ellos y la verdad que no están nada mal al final me lo hice no lo recomendaba pero realmente con el montón de media de mala suerte que hemos tenido en la recompensa merece la pena que un jugador que probablemente lo que me ha tirado para terminar haciéndolo es que tenía demasiadas media en el club también deciros que aquí tenéis las redes sociales vale por si queréis seguirme por alguna y vamos a ir con la formación que formación es la 4 2 3 1 que pasa la 4 2 3 1 una formación que voy a empezar a hacer una cosa que creo que es bastante buena y voy a traer dos variantes de cada formación para poder ponerla tanto en el modo competitivo como en el modo divertido digamos vale para poder hacerlo un poquito más llevadera porque muchas veces algunos partidos son bastante infumables necesitamos meterle un poquito de caña y creo que es la mejor forma de hacerlo para para divertirnos vale así también la gente que no le termine de servir la formación porque le gusta jugar más ofensivo encuentra esta formación en la faceta ofensiva o puede usarla la 4 2 3 1 es muy completa vamos a necesitar realmente dos extremos que son mco pero van a actuar de extremos los centrocampistas defensivos que vienen muy bien para equilibrar el campo vamos a necesitar un enganche muy bueno el media punta y un delantero rápido y fuerte un cristiano ronaldo del mes un mbappé un halan incluso si te gusta sirve vale no te hace falta tampoco tener un jugador 99 de ritmo la táctica 4 2 3 1 ya te digo que es muy completa vamos primero con la formación competitiva y luego con la formación divertida estilo defensivo presión tras perder la posesión esto que hace va corriendo el grupo de jugadores que tenemos alrededor de la pelota cuando perdemos para intentar recuperar el balón rápido esto que pasa viene muy bien cuando estamos en el área rival a lo mejor que damos un extra paz pero a lo mejor tenemos hándicap y no terminamos de meter gol y se le queda el portero en los pies de un rebote de defensa nuestro delantero va a taparle para intentar quitarle la pelota y nosotros manualmente podemos tapar el hueco que pasa que incluso con hándicap vamos vamos a poder marcar gol esto es algo que me ayudó mucho lo probado con el tema de los drafts que la verdad que ha sido una pasada la cantidad de ficha que había y en el clasificatorio del futchampión entonces he probado hecho y funciona muy bien anchura 43 profundidad 43 plan de juego equilibrado de creación de oportunidades pase dirigido qué pasa si lo ponemos de otra forma el juego pues como que le damos espacio al rival y ahora mismo lo habréis notado que el darle hueco al rival es un suicidio total vale entonces la táctica si la quieres poner competitiva tienes que ponerla sí o sí de esta forma porque si no va a generar espacio va a regalar oportunidades de gol así vamos a tener un control total anchura 60 vamos a poder tanto abrir la banda que los mc o de los de las bandas suen como extremo en vez de como media punta y vamos a tener futbolista en el área 7 en córner 2 y faltas 2 esto es para una cosita que voy a traer esta semana del vídeo vale vuelvo a ver un conectado vuelvo a ver faltas que se pueden marcar directa y viene muy bien modo de juego alternativo y divertido en profundidad vamos a poner 73 esto que pasa que vamos a tener con el presión tras pérdida una barbaridad de presencia contra el equipo rival a no ser que el jugador rival sea increíblemente bueno y tal vamos a poder cubrirle y os voy a traer un vídeo también para cubrir lo único malo que tiene la alternativa que es el triangulazo a la espalda de los centrales pero os voy a traer un vídeo esta semana antes de que termine el fútbol intentaré traerlo mañana el primero para poder cubrir ese tipo de pase que no sea un problema y podamos disfrutar de una faceta ofensiva de juego que yo realmente juego como ésta vale sirve con rivales extremadamente bueno pongo la competitiva pero voy a jugar con ésta en el plan de juego vamos a poner real me rápido porque porque la tras la presión tras pérdida el equipo va a estar muy bien colocado y se va a rearmar corriendo hacia el área eso que va a pasar es imposible de marcar vamos a poder jugar al pase corto vamos a poder pegar un triangulazo vamos a poder hacer lo que queramos y en anchura para poder disfrutarla vamos a ponerla en 90 porque porque el equipo realmente tú ten en cuenta que cada táctica tiene una finalidad vale aquí con esta formación lo que vamos a intentar es llegar al campo rival a la de rival lo más fácil y rápido posible y ponemos una anchura de 90 vamos a tener huecos increíbles porque porque la gente normalmente en anchura pone 40 45 y pone también mucha gente bascular el equipo cuando tú cambias de banda el equipo bascula esto nos va a generar unos espacios brutales para llegar desde banda que está hiper mega roto ahora nos vamos a las instrucciones de los jugadores en el en portería vamos a ponerlo en equilibrado y los centrales en equilibrado también el lateral izquierdo en este caso yo tengo uno muy ofensivo que roberto carlos vamos a poner para no terminar de generar muchas ocasiones de gol intercepciones conservadoras que esto es que no va a ir ahí tanto al choque como como se le pones con las normales esto es como que va a ser un poco más cubrir hueco vale el típico que va por al lado cubriendo te el centro al área que nos permite esto poder utilizar el central y tapar la máquina automáticamente ese jugador si pulsamos re uno le hacemos la presión incluso puede recuperar la pelota y nosotros nos podemos centrar en el pase que el jugador de banda quiere darle al delantero es una pasada esto la verdad que funciona muy bien y avance porque por si queremos que el jugador alguna vez suba suba pegado a la banda esto es la versión divertida en presión tras pérdida con anchura y al profundidad alta nos va a generar mucho desborde y mucho problema lateral rival porque le vamos a desdoblar como la vida real roberto carlos marcelo o jordi alba o alves que suben y te doblan al mcoo y como no tenemos extremo que mcoo va a doblar perfecto para llegar línea de fondo en la derecha igual intercepciones conservadoras y avance los centrocampistas defensivos están los dos iguales vale corta línea de pase quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro porque porque en la competitiva es brutal y no tenemos prácticamente opciones de que el rival entre nuestro área de forma fácil y en la otra ya nos encargamos de que los cuatro de arriba vayan a atacar y no generar tanto hueco atrás es una locura controlada vale el media punta quedarse arriba entrar al remate esto es jugar como doble delantero así que si tienes aquí un mes y lo que sea más brutal o único por ejemplo y coba increíble pero tengo aquí y los mc o de los extremos bajar a defender y entrar al remate y bajar a defender y entrar al remate los dos vales el delantero desmarcarse y quedarse arriba si tienen algún jugador que bueno no no voy a volver loco tampoco vale esto es lo que hay esto es lo que hay que poner voy a traer también un par de cositas nuevas y luego aparte os voy a enseñar un par de cosas que he dicho de sobres que ha abierto y la verdad que es una pasada el equipo que hay de evento esta semana es un pasote increíble que sabe y 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